Hoy presentamos a todo el gremio de parqueaderos de Bogotá, a FENALCO, a COPAR y a las distintas organizaciones de parqueaderos la estrategia de parqueo al día, los resultados de ese ejercicio de socialización, de verificación de cumplimiento de requisitos por parte de los parqueaderos del distrito que realizamos la Secretaría de Gobierno y las 20 alcaldías locales de Bogotá. Con lo cual avanzamos en un ejercicio de inspección, bilancia y control que derivó en más de 100 cierres de establecimientos de comercio que no estaban cumpliendo. Tenemos que recibir con agrado la actitud que ha tenido la Administración Distrital de abrirnos espacios al sector de parqueaderos, fuera de vía con el propósito de ir articulando todo lo que debe ser una política de estacionamiento y de movilidad para la ciudad. La Secretaría de Gobierno nos ayuda muchísimo, nos ha acompañado, nos ha entendido, nos ha oído y eso ha sido de gran ayuda. Y nos encontramos hoy al final de esta jornada con que hemos logrado mejorar el cumplimiento de requisitos por parte de los parqueaderos que se pongan al día en el cumplimiento los que no lo están haciendo porque se viene el otro año, a partir del mes de enero, nuevamente nuestro trabajo de inspección, bilancia y control en las 20 localidades. Gracias. 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 Gracias.